Aquí es donde se pasean los camellos Se pasean los camellos ¿Vas a subir este? ¿Vas a subir? Suban pues Oh, hay uno nomás Esther Son altos, ¿no? Gran, ¿no? ¿No subieron? No, Stephanie no quiere Vamos por acá, Stephanie, mira A mí sí me hubiera gustado montarme ¿Y por qué no se montan ustedes? Mira, si mi niña se atreviara, ya os vemos Ay, qué amor No estamos de ahí, no estamos de ahí No estamos de ahí, no estamos de ahí Mira cómo voy aquí Están de ahí, mira el camellos Estaba cagando, papi Mira, aquí hay más, papi Mira, ahí hay más Mira, ahí hay más ¿Tú has visto el camellos? Sí, pero no tan cerca Mira, mira la altura que tiene Ajá Es la momia, ¿no? ¿Te acuerdas de la momia? Sí, pues mirando llegas Esa chica no es tan bajita Pero lo que tengo que más Mira es que ¿Por qué quiero montarse? ¿Alante y él atrás? Él no quiere Él quiere que suba a ella ¿Ves? No quiere Ah, tú no No, por eso ella le lleva como que Ah, no, por eso no No, por eso no No, por eso no ¿Qué pasa? Sí, qué lindo Y toca al sardito Lo tocas a las ovejas Las ovejas Las ovejas O ovejas Ovejas ¿Qué hora? No Ya paja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven 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 Hola Como sabía Suecia se se hace isolation yo pagaría 100 dólares si una cabra te pega estos no son cabras Kevin esto no es cabra esto no son cabras son cabronas no son cabras mira el cerdito mira el cerdito mira como lo ves papi mira ven mira como lo ves al señor a su ave yo quiero un este mira hola no mira un gallito de la ronca y esta lleno de aves vamos a mirar este de aca Matani mira el cerdito 70 papi mira es que es gordo si es gordo es gordo si es gordo miren 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 que gordita miren 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 ¡Gracias!